Bueno, hola a todos, hoy estamos en un nuevo gameplay de Happy Wheels Y esta vez vamos a jugar un poco de niveles Esta vez Happy Wheels ya tiene bastantito tiempo que no lo subía Ah, perdón si se oyen esas como campanitas, pero es que si pasa la basura en... En lo que sería mi ciudad Ay, esperen... Bueno, ahora vamos a jugar puros VIP puros de 5 estrellas No he leído ni lo que es esto de si es un rap scene o algo por el estilo Ok Ah, pues, ¿cómo se mueve? Bueno, perdón, si han visto un tipo de transición extraña Pero es que justo ha empezado un montón de ruido Y ¿por qué no me muevo? Ahora Y esperen que me está abriendo mi madre, voy a hacer una transición otra vez Bueno, pues ahora sí, eh, hay muchas transiciones hoy Pues no tengo idea lo que están que hacer, creo que tengo que matarlo Pero... No me puedo mover Bueno, a ver... No hago que se mueve el carrito este Igual y solito llega hasta mi el... Tipo este, ¿no? Oh, no entiendo, eh Ajá Oh, ya, 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 ya Con lo que sería el espacio me muevo, o sea, no se supone O al menos cuando se mata Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pues ahora todo está bien Ok, se supone que somos una banda transportadora Y ya son los que vienen de nosotros, ¿no? Uy, ok, nos hemos pasado a este Ok Muy bien Muy bien, esta hora lo he entendido, eh Ok Muy bien, guitarra, guitarra, guitarra Igual y le intenté bajar un poco el sonido Es lo que sería el computador porque se veía un poco fuertecito Ok, cinco, otro de cinco estrellas Aquí otro Un, das, atla Bueno, vamos a jugarlo No leí de qué era Pero... Espera Hoy pensé que ya había muerto Ok, para hacer un restart, ¿no? Ok, que no sé por qué ha salido tan mal Ok, aquí primero hacia adelante y luego hacia atrás Esperamos que caiga la casita Ok Ahora sí Ahora esperamos que caiga el vehículo O igual y me dejé soltar antes, ¿no? Pues restart level Vamos, damos, que se puede Que yo sé que se puede Ok Dice el mundo del troleo ¡Oh, qué buen troleo! No, broma, broma, ¿eh? Está muy bueno en el nivel, pero... Igual es muy bueno en el nivel, pero... Igual es muy bueno en el nivel, pero... Igual es muy bueno en el nivel tan seguido Ok Y ahora, aquí justamente... Nosotros hacemos el clas Y eso es cuando caemos, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué? Ok, a ver, no lo he entendido mucho así que lo voy a restar para entender un poco más Que no tengo idea de lo que tengo que hacer Me están trollando acá dos por tres como del troll El... El... Espero que lo hayan visto que... Wow, wow, wow Está un poquito... Complicadillo el... El asunto Hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá Muy bien Ya que cayó Eh, eh Dice... ¿Es que para acá? ¿O sí? Ay, ay, ay... Que me avista, a ver ¿Y qué tengo que hacer? ¿O cómo subo? Ok Ok, ok Otro troleo, otro troleo Como les encanta troblarme, eh Como les encanta troblarme Como les encanta troblarme Y... Ahora Ok, ok, ok Muy buen, muy buen idea Vamos a botarlo con cinco Thanks, ok Ahora en sitio del menú Otra de cinco, otra de cinco Hicemos solo VIP Este... Este es de cinco, ¿no? Este es de... Playtlash Playbo... Playtlash Papá y carletos Bueno, salva... La sandía ¿Eso es el sandillon? Pues sí, parece ser que es el sandillon Oh, Dios Ok, vamos a elegir Y elegir un otro personaje Change character Una cosa de empujar Había una que tenía como un carrito Que creo que es el Indiana Jones ¿Dónde está? Ok, pues nos han destrozado, ¿verdad? Bueno, si me he quedado callado Pero me he quedado... Impactado Muy bien, ¿no? Ahora, algo que tenga... Algo que le cubra Eh... ¿En Santa? No, ¿verdad? Este... Tampoco... Este... Tampoco... Diría que es del helicóptero Porque tiene las aspas estas, ¿no? ¡Uy! No es que no estoy encima, eh... ¡Uy! 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 Y encima se la siguen clavando, ¿no? Ok, restar la... Ok, parece que con eso es un poco más fácil Ok, parece que con eso es un poco más fácil Ok, 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 ok ¡Uy! O igual y se me quebran estas, pa' esperen que me vuelva a dar mi madre Ok, pues yo creo que se lo voy a grabar unos 10 minutitos Que tampoco quiero que el... 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 Uy, 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 uy. ¿Qué ha pasado? Que al trolleador lo hemos trolleado. Ah, no puede ser. Vamos a restar el nivel. Ya sabes, nosotros lo vamos a trollear, ¿no? Ok, ok, ok. Tres, dos, tres. Ahora, perdón, por eso me estoy muy desviado. Voy a ir bajando para ver cuál es el camino que me voy a perder. A ver, me llamo bien. Ok, hay que seguir por aquí. Uy. No es buena idea ir muy arriba. Uy. Uy, uy, uy. Uy. Ok. 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 Ok, pero estoy pensando que también hay que saltar esto o el camino va para abajo, eh. Y creo que más que el camino va para abajo y no para arriba. Igualísimo, ok. Ok, pero ahora... ¿Qué ha pasado? Ah, me puedo seguir moviendo, me puedo seguir moviendo. Ok, esto sigue, esto sigue. Ok. 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 A ver. lo de aquí, hasta aquí voy a dejar lo que es el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado estos, poquitos tres niveles que he grabado ya que tengo un poco tiempo antes de irme a la escuela, sí que voy a entrar tarde. Así que, pues los he grabado. Hasta el siguiente gameplay, tutorial, blog, o lo que se me ocurre subir. de un like comente en algún comentario sugerencia de duda sobre este vídeo alguno otro con tutorial de cd y escribente hasta la vista